Yo soy como el aguilá, que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien para donde vas Tú eres como el aguilá, que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, a mí no me va a engañar Tú vienes con un disparate, pero ya no te conozco Puedo notar en tu rostro reflejos de adversidad Yo soy como el aguilá, me renuevo y vuelo alto Y por más que tú des alto, no me podrás alcanzar Yo soy como el aguilá, que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien para donde vas Tú eres como el aguilá, que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, a mí no me va a engañar Yo conozco tus rutinas Gracias por ver el video.